¿Qué tal pantas? Hoy prepararemos uno de los platos más simbólicos de la selva peruana, el juan avispa. El juan avispa a diferencia de los demás es un plato que contiene carne molida, la cual le brinda un sabor particular. Creemos que el juan de riojano tiene un sabor único y es muy poco conocido. En esta oportunidad visitamos la cocina de la señora Esther del Águila, experta en la preparación de esos juanes avispas. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días. Agradecerles a ustedes jóvenes por la visita a mi hogar. De esa manera, demostrarles la preparación del juan de avispa. Gracias a ustedes por difundir la gastronomía de nuestro riojano. Ahora sí comenzamos. ¿Podría presentar por favor los insumos de esta preparación? ¿Qué es lo que va a utilizar en la cocina? Bien, acá tenemos ya el arrocito precocido, que es un kilo de arroz. Ahora vamos a trabajar en base a un kilo de arroz. Siempre para el pane es precocido. No se lo cocina en su totalidad para que nos facilite a envolver. Como pueden ver, tenemos la presa de gallina. Tenemos este también, vamos a hacer de chanchito. Y luego que ya las presas están, como se dice, se lo hace un maceradito, se queda en aceite. Ese aceitito, con ese aceitito, lo vamos a dar color al arrocito. Una pregunta, en la gallina, ¿cuáles son sus ingredientes, sus insumos para el marinado, para el tema de la cocción? Ya, lo pones su ajocito, su salsita, lo pones su comino, un poquito de pimienta. Y para dar color es lo que ocupamos el guisador, que yo mismo lo preparo. Es el puro guisador con unas cuantas hojitas de chocaculantro y su salsita. Guisador, si no me equivoco, se hace referencia al palillo, al cúrcuma. Como lo llaman, nosotros lo llamamos guisador. Guisador, ¿verdad? Entonces, luego se agrega ya la carne. Se agrega la carne. Eso es lo que le da sabor. Este es lo que le da sabor y la diferencia de los demás guisadoras. En esta oportunidad, nos vamos a agregar cuatro huevos. O sea, por cada kilo de arroz. Cuatro huevos. Es también un kilo de carne y cuatro huevos. Cuatro huevos. Agregamos su comino. Un poco de comino. Su pimienta. Luego agregamos ajos. Bastante de ajos, ¿verdad? Sí, porque el ajosito es lo que le da siempre. Un promedio de dos cucharas enteras. Entonces, agregamos un poquito de akunomoto. De sal. También tenemos aquí este su ajito mishkyucho molido con un poquito de orégano. Que esto le da un riquísimo sabor. Y se puede decir que es la mishkila del juanecito. Luego agregamos su aceite o manteca. Pero yo acostumbro a la carnecita freírla con manteca. O sea, como manteca. Sí. Y luego procedemos ya a hacer el. Amasar. Amasar. Ah mezclar. Ahora ya está listo la masa. Vamos a pasar este a. A hacerla. A empolver. Pero antes la hojita de Bihau tenemos que pasarlo por la candela, suasarlo para que se asuavice Veo que usted lo está moviendo con Bihau y lo está amarrando con paja bojonaje ¿Hay alguna diferencia en eso? El Bihau le da un sabor muy agradable y para eso se tiene que conseguir el Wira Bihau Por eso muchas personas cuando vamos a comprar el Bihau, primerito se lo huele si tiene ese riquísimo aroma ¿Wira Bihau a qué se refiere? Por el aroma, el aroma, el olor que tiene riquísimo Y el amarrado con la paja bojonaje es lo que hemos aprendido de nuestros antepasados, de las personas que nos han enseñado Como tú mismo ves, es muy manejable la paja bojonaje y es algo natural también Y no se quiebra, no es que se vaya a romper ni nada No, para eso ya se lo da, se lo remoja Ah, se lo remoja Se lo remoja la paja para que esté manejable y bien suave Ah, dato curioso, no sabía eso Hoy va a ser nuestra primera vez preparando a Juárez No tengo nada de experiencia, no sé absolutamente nada como podríamos ahorrar Pero vamos a ir A ver señora, explícame por favor Ya, una vez que esté ahí la paja, ponlo un poco más de masa Tienes que taparlo la carne Eso va a ser mío, ¿eh? Ah, ya, pero estás haciendo más grande Ah, tiene que ser bien gordito como yo Ya, vamos Tienes su ciencia, ¿está? Presionas aquí, así Entonces ahí vas a agarrar Ya, a ver Este Juan Avispa, ¿con qué guarnición se acompaña? ¿Con qué comemos? Bueno, se lo puede acompañar con su... Lo que siempre acostumbramos es con su maduro, su ancochado Con su ajícito de cocona que tenemos aquí Que es en base a la cocona picada Su ajícito mishkuchu verdecito Porque el ají mishkuchu verdecito tiene un sabor Único Es más agradable Es más intenso el aroma también que tiene, ¿no? Sí, claro Y también se puede acompañar con su salsita de cebolla De cebolla Y como bebida se lo puede acompañar con su cafecito de olla Que se prepara uno mismo, ¿no? Que se lo cuesta También con su refresco de cocora, ya, eso es a gusto Ah, y nos estábamos olvidando también que se acompaña con su precol huasca Ay, verdad Con su frijolito huasca, sancochado Recomendan también que prepara cere salsado Sí, preparamos cere salsado, preparamos un bachado Incluso para estos fiestas de carne, ¿no? ¿Me voy a servir un poquito porque estoy? Sí, voy a hacer prueba Aunque de repente eso va a estar un poco fuerte porque recién se está macerando Salud Salud Ah, está bien rico, ¿eh? Estamos preparando un kilo de arroz, también tiene un kilo de carne, sus aderezos y todo Más o menos toda esta ración, ¿para cuántos cuáles nos da? Este, ocho cuáles de estos tamaños De tamaño regular De estos tamaños que se está haciendo, son para ocho cuáles Y señores, coméntenos sobre la importancia de los insumos Bien, este, los insumos, tiene que ser más que nada todo fresco Tu ajos, tu comino, tu... Que no esté tan guardado Tu miso Eso es bastante importante, ¿no? Sí, eso es bastante importante Y sobre la gallina ¿Tiene que ser gallina vieja o gallina chibolita? Sí, como se dice que el sabor de la gallina es mucho mejor que del gallo Sobre la edad de la gallina, bueno, todos son riquísimos Pero la viejita creo que es mejor, como usted dice, que gallina vieja de la gallina Hay que mejor, este, comprar la viejita Y señores, ¿qué diferencia hay entre el Juan el Riojano con los Juanes de otras ciudades? Bueno, la diferencia es de que el Juan el Riojano no lleva huevo ni aceituna Tiene un sabor diferente, ¿verdad? Sí Este, por ejemplo, lo que más se acostumbran a echar el huevo y la aceituna son por del Loreto Y el Tarapoto también Incluso el Tarapoto también lo echa Pero acá se acostumbra, pero hay personas que también les gusta, sí Y pues es ya cuestión de gusto que lo agregan ya En el tiempo de mi mamá dice que ellos preparaban bastante Juanes y le echaban de fresas Le echaban de chancho, de gallina y de cuy Ah, de cuy también estaba haciendo de broma Sí, tres fresas Y ustedes panzas, ¿con qué lo prefieren? ¿Con huevo? ¿Con aceituna? Déjenos sus comentarios aquí abajo Aquí ya estamos poniendo los panes en la olla ya para cocinar El pan se cocina por tres horas Fuego alto Fuego alto Fuego alto Fuego alto El agua tiene que tapar El agua tiene que tapar El agua tiene que tapar Luego cuando ya va un poquito más seco ya otra vez lo vuelves a aumentar su agua El Bihau que le pones encima funciona como presión Sí Pero no haya presión, ¿verdad? No, no permite que salga el vapor Así es Vamos a servir el juanecito Vamos a servir el juanecito Después de haber pues servir nuestro juane, tenemos el plato hecho Y ya con su guarnición de frijol huasca madurito y su salsa de cocuna Solamente nos queda de gustar y agradecer a la señora Esther por su cálida recepción Y por habernos enseñado a preparar este riquísimo plato